La Constitución de Montecristi en 2008 determinó en su artículo 214 que la estructura de la Defensoría del Pueblo sería desconcentrada y que tendría a delegados en cada provincia y en el exterior. No obstante, una de las propuestas contenidas en el proyecto de enmiendas a la Carta Política planteó que dicho organismo pueda estar al alcance de la ciudadanía observando la división territorial y judicial. El titular de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Juan Carlos Casinelli, lo explica. Se indicaba en el contexto de lo que se argumentó ante la Corte Constitucional que actualmente la Defensoría del Pueblo solamente a través de la Constitución tiene espacios obligatorios en las cabeceras provinciales y que eso no permitía que pudiera tenerlo en otros sitios como parroquias, etc. La propuesta sigue bajo análisis al interior del organismo parlamentario aunque desde ya se advierte que podría ser descartada para el segundo debate. Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Enmiendas por el movimiento Cambio Partido Social Cristiano. Es una de las enmiendas que se cae por varias razones. A su juicio, la enmienda como tal supondría un mayor gasto público. Se le permitiría al defensor del pueblo que nombre más delegados en las provincias pero no solamente delegados sino que habilite también oficinas y ello tiene un costo bastante alto. Aunque la discusión va más allá. El asambleísta Casinelli sostiene que la Constitución le confiera a la Defensoría del Pueblo una autonomía administrativa que la hace independiente de todo órgano de control y del esquema propio de la función judicial. Consideramos que con ese basamento no tiene sentido someterlo al esquema de la jubicatura. Esta, por ejemplo, sería una enmienda que no debería ya considerarse para el texto final. Adicionalmente agrega que de acuerdo a la normativa analizada, la Defensoría sí tiene la posibilidad de estar en cualquier parte del territorio. Lo cierto es que será la comisión a cargo del trámite del proyecto de enmienda la que en su informe defina la pertinencia o no de esta propuesta de modificación.